La ley de la selva, prevalente allí donde el derecho a las normas nacionales para los clavos caracterizados. Es bueno tener una definición oficial de derecho, pero esta no se limita a un solo concepto. Es mucho más cotidiano de lo que parece y lo encontramos en las actividades más sencillas de nuestra vida, porque todo lo que nos rodea tiene implicaciones jurídicas. Por ejemplo, tener energía eléctrica o agua en nuestras casas es posible gracias al contrato de suministro que celebramos con las dependencias de gobierno. Al cumplir con nuestras obligaciones fiscales, como pagar impuestos, contribuimos a la construcción de infraestructura. Todos los objetos que nos rodean, como ropa, un carro o la casa donde vivimos, así como el subir al camión u ofrecer nuestros servicios como profesionistas, son el resultado de múltiples contratos. En nuestra familia también se presentan actos jurídicos, como el contraer matrimonio, registrar a un recién nacido, divorciarse o heredar bienes, solo por mencionar algunos. Gracias al derecho que nos provee del sistema de normas, principios e instituciones jurídicas, los ciudadanos contamos con diversos servicios, derechos, obligaciones y protección dentro del Estado para vivir en sociedad, procurando la justicia, la seguridad y el bien común. Todos los individuos contribuimos a formar nuestra realidad a través de diferentes acciones jurídicas. ¡Gracias por ver el video!